¡Muy buenas noches amigos! Bienvenidos a los emocionantes juegos de Loto, te cambia la vida. Les saluda Jenny en compañía de Fanny y de Karen hoy domingo 15 de diciembre de 2013. Y como todos los días nos acompañan los observadores externos. Ellos están aquí para dar transparencia y legalidad de nuestros sorteos. Y ahora todos listos porque vamos a multiplicar 4.000 veces su inversión con premiados. Suerte porque conocemos el primer número premiado y su primer dígito es el 6, segundo dígito. 5, primer número premiado 65. A continuación el segundo número ganador, primer dígito. Suerte, es el 1, segundo dígito. Atentos, es el 3, segundo número premiado 13. Felicidades. Y ahora todos listos a pegar y ganar con Pega 3. Y antes les informo que ustedes pueden elegir sus 3 números favoritos de Pega 3 del 0, 0 al 99. Primer número seleccionado es... El 0, 8. Segundo número... Este es el 0, 3. Conocemos el tercer y último número. Es el 67. Nuevamente los 3 números ganadores de Pega 3 esta noche. 0, 8, 0, 3 y 67. Felicidades. ¡Sí! Y acusar deditos soñadores porque ahora haremos de sus sueños, una realidad con la diaria. El primer dígito seleccionado para esta noche es... El 3. Segundo dígito... Es el 2, número ganador de la diaria. En esta noche es el 32 con sus símbolos sueños, Culebra. En el cuadro, el cuerpo representado por el muslo derecho. Otros números que le hacen al 0, 1 y 29. Felicidades. Me despido informándoles que anoche no hubo ganador de nuestro superpremio, por lo que sigue aumentando y ahora están 1.800.000 empiras que le cambiarán la vida por completo. Que pasen todos una feliz noche.